Listos para catarata, tesoro escondido. Papá nos decía, ahí hay algo muy lindo, pero ahí no se puede ir. Y con los años empezamos a ir y verdaderamente vimos que era un tesoro escondido lo que nosotros teníamos. 35 minutos para llegar, son 2 kilómetros. Vamos a tratar de hacer esta corriendo. Venimos de otra catarata, pero bueno, vamos a correr esta. Para ver si la hacemos más rápido. Catarata, 100 metros, no sé si es cierto. Confesar que los 100 metros son un poco largos. O sea, son 100 metros, buena casa te construyo yo. ¿Cuántos gramos? 35 minutos. Está muy, pero muy seria. ¿Está frío? Sí, frío, frío. ¡Ah! 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 Es rica, está demasiado rica, pero está bien fría. ¿Vean qué paraíso, vean qué chido? Todas las cataratas que he visitado, esta es una de las mejores. Por eso se llama tesoro escondido, realmente, porque es un gran tesoro. Está demasiado bonito. Ya no tengo nada frío, reciente, difícil. Precioso paisaje, nos despedimos. Matito, muchas gracias por traerme a... Por eso te hago, por invitarme siempre. A conocer la catarata tesoro escondido. Un éxito, una de las mejores cataratas. Un placer pasear con esa mujer a donde sea. Sí, sí, muchas gracias. Igualmente, y sí, fue una catarata demasiado hermosa.